Yo intento trabajar 100% en cada entrenamiento y el míster decide quién juega, da igual si juego yo a otro compañero porque estoy 100% seguro que va a dar 100% en el campo. Si trabajas bien y te esfuerzas máximo yo creo que me va a llegar otra vez la oportunidad y espero que esté aquí con ellos. La verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba porque yo he venido para ayudar el filial y pues ahora estoy aquí gracias al míster. Se nota muchísimo, se nota el cambio, se nota el ritmo, se nota todo. La verdad que yo mismo me siento como en plan con más trabajo, con ilusión y la verdad que es más difícil que en segunda B. Si te digo la verdad cada partido es importante y yo espero que el viernes hagamos un buen partido y ojalá que ganamos y nada, espero que el grupo, yo creo que estamos todos muy bien y espero que el viernes ganamos y ya está. La afición es muy importante en todos los campos, si la afición está aquí y te apoya es como el jugador 12 y para nosotros la afición es muy 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 importante.